La actriz Angélica Vale se dijo arrepentida de no haber pasado más tiempo con su padre Raúl Vale, quien falleciera en el año 2003 a causa de un cáncer de pulmón. La hija de Angélica María reconoció que su único error en la vida fue dejar de hablarle a su padre debido al enojo que sintió tras el divorcio y al enterarse que casi de inmediato su progenitor se casó con la actriz Arleth Pacheco, con quien procreó dos hijas. Cuando sucedió la separación, Angélica tenía apenas 14 años y le fue muy complicado aceptar la situación, por ello se distanció de Raúl y el enojo le duró dos años. Afortunadamente pudieron retomar su relación y convivir hasta el fallecimiento del cantante. Ahora, la Vale añora unos momentos con su padre para poder tener esa charla que nunca tuvieron, para tomarse una copa de vino juntos, para disfrutar de una bohemia y cantar hasta que el amanecer los sorprenda. Por ello recomendó al público en general disfrutar siempre de sus seres queridos y no dejar para después los momentos que podrías vivir hoy.